Con origen de transmisión en el edificio Mar Caribe, la Universidad del Magdalena puso en marcha la agenda de visita de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación institucional, la cual es adelantada de manera virtual por un grupo de ocho pares asignados por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Estamos dando cuenta de los avances que ha tenido la institución en los diferentes factores de calidad, muy importante los avances en materia de investigación, de profesores, de visibilidad nacional, internacional y bienestar universitario. En ese sentido, desde el factor estudiantes particularmente, se han mostrado cuáles han sido esos avances positivos y ese desarrollo de estrategias, políticas o programas, en ese sentido se demuestra cómo se garantizan los espacios, se garantizan las políticas claras para que nuestros estudiantes, profesores y demás actores institucionales puedan acceder a una educación con calidad. En la primera jornada, el rector Pablo Vera Salazar lideró la presentación del informe institucional enfocado en el factor 1, en la que hizo recorrido por la misión, el proyecto institucional y los avances que ha tenido la alma mater en los últimos cuatro años en diferentes aspectos. También se cumplió la reunión con la vicerrectoría académica, donde se expusieron el factor 2, que son los estudiantes, el factor 3, que son los profesores y el factor 4, que son los procesos académicos, además de los encuentros con el equipo de acreditación factor 8 y de investigación como factor 6. Con un enfoque de interculturalidad, de inclusión, con enfoque de género, además la actualización de nuestro reglamento estudiantil, con políticas que van dando respuesta a las necesidades sentidas de nuestros estudiantes. Y en particular este proceso nos deja como esas oportunidades de mejora, seguir avanzando en los temas de internacionalización, multilingüismo, consolidar una planta docente mucho más robusta, con titulación de doctorado. La agenda de evaluación externa continuará este jueves 19 de noviembre, dando inicio a las ocho y media de la mañana, con un diálogo entre empleadores de egresados y otros actores del sector productivo, seguido de un encuentro con graduados pertenecientes a diferentes facultades.